Canal Puebla.com Portugal creo amigos nuestros que se metió a estas instancias de una manera muy pobre con tres empates y bueno pues al final de cuentas creo que con Portugal simple y sencillamente termina por no ocurrir nada. Gales contra Irlanda del Norte, dos representantes de lo que se le conoce como el fútbol británico, yo me quedaría con el equipo de país de Gales en esta llave y Hungría contra Bélgica, aparentemente el fútbol húngaro puede para muchos resultar muy interesante pero yo me quedo finalmente con el fútbol que está haciendo la selección de Bélgica que para mi gusto es mucho mejor. Por el otro lado la otra llave tiene equipos que son muy potentes, que son muy muy fuertes, mire está por ejemplo el enfrentamiento de Alemania contra Eslovaquia, sin duda alguna sería una tremenda sorpresa que en este duelo Alemania no pudiera pasar esa aduana. Está el partido de Italia-España que es el mejor de todos los ocho enfrentamientos que va a haber en estos octavos de final. Italia contra España va a ser un duelo sumamente parejo y yo creo que vamos a ver un enfrentamiento donde dos equipos no van a tener chance de especular absolutamente nada y eso lo digo por el fútbol italiano que ya sabemos como poco más o menos juega y que si hace un gol puede estar cerrando el partido. Yo creo que el que va a forzar las acciones va a ser el equipo de España. Francia contra Irlanda, bueno pues el equipo anfitrión está haciendo también un gran torneo y puede tomarse como uno de los claros favoritos para ganar esta llave. Y el otro es Inglaterra contra la revelación de esta Copa Europea de Naciones que es ni más ni menos que Islandia. Islandia puede darle la gran sorpresa al fútbol de Inglaterra, no sería nada raro, no sería absolutamente una cosa ilógica porque Islandia que calificó con cinco puntos bien pudo haberlo hecho con siete, de no ser por ese famoso autogol que conectaron ellos mismos en su portería en el duelo contra Hungría que precisamente el equipo Magyar se felicitó y lo festejó como si hubieran ganado prácticamente la Copa Europea de Naciones. Yo creo que va a ser una tanda muy interesante la de este fin de semana y de los partidos que van a estar jugándose entre sábado, domingo y lunes, sobre todo cerrando el lunes con el duelo de Italia contra España. En Canal Puebla, aquí los espero para la próxima, usted sabe, aquí y decide lo que quiere ver. Canal Puebla punto com.